Atención, atención, señoras y señores, niñas y niños, los invito desde el fondo de mi corazón. El carnaval es de todos. Deche pa'lá, deche pa'cá. Como troncos arandengue. Paisanos y sudistas, a vivir el carnaval. Yo voy a viajar a la iglesia. Las calles de pasto se llenan de colores. Medios, blancos, todos, pueblo. Este año, goza pueblo y que viva el carnaval. Medios, blancos, todos, pueblo. Medios, blancos, todo. Este año a la iglesia. Paisanos y una foto. Gracias.